Hola, yo soy Goku. Muchas gracias. Como dice... Shala, es Shala. No importa lo... Hola, yo soy Goku. Estoy aquí con todo el ki, con todo el ánimo, para entregarles lo mejor de mí, como siempre ha sido. No me conformé con salvar el mundo todos los días, así que vine a cantar las propias canciones de la serie que todos conocen, y espero que les guste. ¡Tame! ¡A! ¡Tame! ¡A! 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 Eso después lo tienen que poner ya en sonido. ¡Zum, zoom, zoom! Estoy sintiendo el ki de Miran Hernández, así que... ¡Vamos, entonces! Hola, yo soy Goku. Muchas gracias. El cielo resplandece a mi alrededor Al volar destellos brillan en las nubes de fe Como si un volcán hiciera una erupción, derrite un gran glaciar, Otra vez cerca un gran dragón. ¿Cómo dice? ¡Chala! ¡Chala! No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. ¡Chala! 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 No importa lo que suceda, siempre el día de hoy... ¡Vamos, estamos! ¡Ca! ¡Me! ¡Ja! ¡Me! ¡Ja! ¡Muchas gracias! Ahora, hay un pequeño tema Porque él sí es Goku ¿Cómo voy a decir no es Goku? Claro, hay un pequeño tema ahí Muy complicado, él es Goku ¿Goku? ¿Cómo está Goku? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? ¡Bien estamos! Nos pillé, se sorprendieron, ¿cierto? Dijeron, ¿qué hace Goku aquí? Yo quiero hacer otra pregunta Creo que nos tiraste al final La onda vital, ya La onda vital ¿Y por qué dejaste tu bola en el suelo? Esta esfera, en verdad La he llevado todas las aventuras que he tenido Todos los momentos significativos En verdad, no soy muchos objetos Pero este Tiene algo especial, o sea Estamos en mucha aventura, muchos niños la han tocado Viendo deseos, sobre todo cuando estuve en el incendio En el paraíso, haciendo actividades recreativas Para los niños, gente que perdió hogares Casas O sea, tú haces este personaje hace mucho rato, entiendo Sí, hace mucho tiempo ¿Se acuerdan alguno de un Goku que fue a votar y dar la PSU? Bueno, ahora está aquí en Yo Soy ¡Ah, eres tú! Siempre vivo, siempre soy amigo A ti no te va a ir nunca mal en la vida Sí ¿Y qué es lo que te gusta de Goku? En verdad, el personaje Goku Que muchos lo conocen aquí Es un personaje que entrega muchos valores Como la pureza, estar animado, alegre, superarse Que alguien que puede ser insignificante con mucho esfuerzo Puede lograr muchas cosas En verdad eso me representa mucho Desde que soy niño Excelente Entonces, eso trato de llevar ese símbolo Y no solo un traje Sino que una forma de vida Que la llevo A mí me empezaron a decir Goku De antes de usar un traje Con decirle eso ¿Cómo te llamas tú en la vida real? Me llamo Sergio Sergio Tú, Sergio de por sí Tienes una sonrisa Tienes una energía increíble Así que Seas Goku Seas cualquier personaje Tú lo tienes Y si tu misión es entregar ayuda A través de tú como persona Y buscarte a este personaje Tú de por sí lo tienes eso Ese mensaje bonito Porque eres un cabrón Que te irradia de energía Y alegría Y entusiasmo Y eso se agradece mucho Muchas gracias Pero yendo al tema puntual de Goku Tu voz se te fue lejos Lejos Se volvía Como espectáculo entre tensión Está muy bueno Muy bueno Pero buscando al imitador de Goku No, para mí ¿Cómo estás Goku? Muy bien ¿Y usted? Muy bien también La verdad es que Igual nos sorprendiste Es como extraño ¿No? Es como si se me hubiese aparecido Bueno, en mi época Pedro Picapiedra Es verdad Entonces Es difícil Pero la verdad es que Si tienes la energía Si estás caracterizado Yo Yo te voy a dar el voto ¿Si? Si, yo te los voy a dar Pasas a la gala de clasificación ¿De verdad? Si Hola Goku Hola Mira Tu caracterización está impecable Que te voy a decir yo Que soy de otras series más antiguas No, no habían dibujo animado Que soy de la tele Cuando construyeron el Titanic Cuando construyeron el Titanic No habían dibujo animado Claro Oye Tu caracterización está estupenda A mí lo que me complica Es que imites una especie de jingle ¿No es cierto? Y no estoy seguro tampoco Aquí en el concurso De que sea justo Un personaje de fantasía Con otros Que son Que son imitadores De cantantes Lo que es mucho más complejo Imitar a un cantante Claro De que realmente existe Que es un ser humano Si me permite La idea es que Es como Goku Cantando las canciones de Goku ¿Cierto? Pero Igual Al que imité a Ricardo Silva Que el que canta El opening de Dragon Ball Z Yo Si, yo no estoy convencido No estoy convencido Te voy a dar Pésalo por favor Mi voto Mi voto va a ser un no Muy bien Muchas gracias Para mí tu no eres Goku Si, está bien Para mí tu no eres Goku Vas a decir de todas maneras A la gala de clasificación Muchas gracias Que les vaya bien Realmente si uno dice Él está imitando a Él vino a imitar un personaje Y la verdad es que ¿Lo imita? Si, lo imita Si A mi me complicó Que imitara a alguien De ficción De ficción Pero está imitando Si, si Cocú ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cocú? Bien Demasiado bien Yo si Soy de la generación De la Gopona De la Gopona ¿Cómo te sentiste allá? Uy, entre Entre nervios De hecho ahora tengo la voz seca Pero también con todo el ki Con toda la energía Con todo el ki Oye, ¿qué te parece Si cerramos esto con un Kamehameha? Ya vos, cerramos con un Kamehameha Medina también con un Kamehameha Tamehameha y de inmediato noté su impresión así como ¿qué hace aquí Goku? en verdad ha sido un gran momento para mí independiente de lo que sea y fui a entregar todo en verdad al público quedó fascinado gritaron, imagino que en sus casas también ahí corear la canción y de eso nomás se trata entregarle ese mensaje de estar alegre animoso y que cualquier problema se puede solucionar, podemos ser felices solo una decisión, así que muchas gracias nos vemos en el próximo capítulo